¿Qué tal? Buen día, hemos comenzado la semana con temperaturas un poco más bajas, pero no hay que confiarse, porque las temperaturas al largo de esta desprada, al largo de la semana, irán pujando de forma progresiva. Hoy, todavía hemos tenido algunas rachas moderadas durante la mañana. El vent de Mestral de Ponent donaba rachas de 40-50 km por hora a la extremo norte de Castelló. Y también destacar la presencia de nuevos bajos y algunas boirines que han subvintejado puntos del litoral sud de Valencia o también del norte de Alacant. Los vents fluyciosos de origen marítim aporten eixa humitat. Esta desprada se mantiene abufando el vent de Chaloc, el vent del sud-est. Apenas tendrán pincellades de nubos alts. S'hauran desfert ya las boirines de puntos entre la costa y las temperaturas tendrán a pujar. Si veiem eso a las imatges del satelméteosat, destacar ahí tenemos esos nubos bajos que afectan puntos de la ribera, también de la safor, de la marina y, sobre todo, a la extremo norte de Alacant, donde el matí ha sido muy gris. Son nubos que, en teoría, aniran desfent al llarg del matí y los nubos que entran por la zona de la Atlántica, que también han dejado boires a la vall del Guadalquivir, podrán dejar el cielo entreñado esta desprada en las zonas más de más al centro interior de la comunidad. Las temperaturas mínimas de esta noche ha sido un ambiente fresco, el que hemos tenido en las zonas del norte y de la interior, temperaturas alrededor de los 4º de Morella, 3º-4º hemos tenido también a Coratxaro, a Fredes, 2º a Vilafranca, 1º al Toro o a Demús, y 3º a Áreas de los Olmosa y al Puente. En puntos de la interior de Valencia, temperaturas alrededor de 5º-6º, también 6º hemos tenido a la interior de Alacant. A litoral de Castelló, las temperaturas han bajado desde 10º y a la resta del litoral de la comunidad valenciana, al centro y al sud, donde el cielo ha estado una miqueta más nubolado. Las temperaturas entre los 10º y los 13º. Destacaré a esos 15º-16º que hemos tenido a los extremos del Alacant, donde durante toda la noche y la mañana hemos tenido presencia de nuevos bajos y eso ha impedido que pudieran bajar más las temperaturas. A partir de demá, ascens de las temperaturas continuadas, progresivas, que el portará a temperaturas de 30º ya a partir de dimecres, porque bufará una miqueta de vent de Ponent. Demá podrá bufar el Ponent, el Lleveig, al centro y al sud de la comunidad valenciana, a partir de migdia entrarán las brises a las zonas del litoral, tendrán pinceladas de nuevos salts, ya pujarán las temperaturas mínimas, pero sobretot pujarán las temperaturas máximas a las comarcas más centrales y en puntos de la interior. Tenim el dubte del que podrá pasar en puntos de la costa, porque acabará entrando el vent del sud y entonces refrescará una miqueta más el ambiente, pero en conjunt también pujarán las temperaturas en puntos del litoral. On más calor fará demá serán las comarcas más centrales, temperaturas de 26º, 27º, 28º, también en puntos de la interior de la cánua, a las comarcas más centrales y en puntos de la costa, si a partir del migdia entrarán las brises, las temperaturas quedarán en 21º, 22º, 24º o 25º en puntos de la Marina o de la Safort, en puntos del nord de la interior, también temperaturas per damunt de 20º, serán ya los 22º, 23º, 24º. Esta situación de menys deponentes se allargará prácticamente durante toda la semana. Dimeques es el cel más gris, más ennubolat, si tot en posibilidad de algún ruixat de carácter débil a las zonas del nord, en puntos de la interior, serán puxes completamente inapreciables, de muy poca importancia, y las temperaturas que continúan pujando, 20º, tendremos más sol, algunos de los nubos pasaran por el cel de la Comunidad Valenciana, temperaturas sin cambios, y si van cumplirse las previsións, divendres podrán tornar a pujar las temperaturas, puede ser a partir de dissabte estallar la entrada de Véns de Ponent. Véns de Ponent Véns de Ponent